...representación implica ningún compromiso, ¿eh? Que el tuyo es un parlamento burgués de mierda, que representa los intereses de clase, como decía Engels, el Estado es la institución que permite ser políticamente dominante a la clase económicamente dominante y yo no pacto con vosotros, ¿eh? Yo voy allí, en todo caso, a liarla y a transmitir el espíritu de los movimientos sociales a los parlamentos. Yo voy en camiseta a las instituciones y voy allí a montar el pollo. Eso lo tengo. No gobernaremos nunca si no tenemos la mayoría absoluta para gobernar. ¿Por qué no se puede pactar para gobernar? ¿Podemos tener mayoría absoluta? Por supuesto que sí. Es cuestión de tiempo. La clave del poder, además, no está en las instituciones. Aquí está en nuestras pelotas, está en la calle. Ocupamos las fábricas y, además, ocupamos para vivir. Ayer lo decía una compañera de La Paz, entre aplausos entusiastas. Yo sé que la mayoría de los que estáis aquí vivís de alquiler o pagáis una hipoteca. Compañeros, hay que vivir ocupando. Hay que arriesgarse. Tenéis que convertir vuestra propia vida en una experiencia revolucionaria. Esto de que este espacio para hacer la escuela esté alquilado, el año que viene hay que ocuparlo. No puede ser que entreguemos con esa lógica mercantil en la que te compran y te vengan. Y el servicio de orden, entonces, no está solamente para repeler una agresión fascista. Está para defenderse de la Guardia Civil cuando vengan a desalojarlo. Por supuesto, si nos pegan, no vamos a ir a un juzgado, a un cuartel de la Guardia Civil, a esa institución burguesa que protege los intereses de la clase dominante. Nosotros hacemos política masculina, con cojones. Y seguimos. Hay que practicar la gimnasia revolucionaria, una cosa que llamaba García Oliverio. Supongo que muchos de vosotros sabréis perfectamente fabricar cócteles molotov de los que incendian y de los que explotan. Sabréis hacer barricadas, que hay que correr en dirección prohibida de la policía y de vez en cuando aquí, en lugar de dedicaros a beber, os estaréis entrenando porque se avecina una crisis terminal del capitalismo y tendremos que estar preparados para tomar las aves. A mí me gusta ese estilo. Yo militaba en el MRG y no os imagináis lo que nos reíamos de Miguel Urbano. Si me meto con él aquí es porque para mí es un hermano y me permito esta licencia. Recuerdo en Génova, los del MRG íbamos con escudo y con cascos y cuando volvíamos después de ese épico momento masculino de choque con los antidisturbios, hallábamos a los compañeros.